Venga, bicuadradas Bicuadradas Además, ya que estoy grabando te voy a volver... Le voy a dar la vuelta al argumento ¿Vale? ¿No tiene papel? ¿O qué? No me da el folio ahí No me da vergüenza Yo soy pobre No voy a salir de pobre No tiene folio No, pero yo sé Y con la libertad de su tipo No, no lo voy a arrancar Le voy a dar la vuelta a tu argumento ¿Vale? Hacer esto me va a ayudar a repasar todo lo que yo antes Lo tengo que operar con polinomios Tengo que transponer Tengo que hacer un montón de cosas de todo lo anterior Entonces Donde tú pones un argumento negativo Yo siempre voy a poner un argumento positivo Voy a aprender cosas nuevas Qué divertido La Bicuadrada Tienen una cosita Nada más ¿Qué hay que hacer? Esto es muy fácil Ya la he hecho y sabe hacer Esto es para calentar Tengo una cosa que se llama Voy a quitar ¡CAMBIO DE VARIABLES! Yo digo ¿Qué X cuadrado es? ¿Qué letra le pones? ¿Qué letra le pones? La T ¿Y tú? Ya está ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Entonces X cuadrado X cuadrado Al cuadrado Será Z cuadrado Y entonces Esto me parece tan complicado ¿Qué parece tan complicado? Se quedó en una cosita Se quedó en una cosita Segunda ¿Vale? Oye 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 ¿Y tú sabes que yo me he matriculado, no? Para la universidad y eso Si Vale He matriculado y Otro día fui Y me he matriculado Sí Ya bueno, como nosotros tenemos más años que en Chihuahua, la mayoría, pues ya hemos trabajado bien. No, vamos a verlo otra vez. Simplemente hay que llegar de uno al instituto y te dicen, mira, tiene aprobado matemática, lengua, inglés y histórica. Ya, ya no tiene que hacerlo, ya las tiene aprobadas. Por la cara. ¿Tú qué pensarías? ¿Te volví a contentar? Pues eso me lo pasa en el jueves. Lleguéis, salíos las convalidaciones, os presentáis los papeles, los títulos que has hecho, la experiencia profesional y te quitan a fin de altura. O sea, ha trabajado bien esto, ¿para qué lo vas a hacer? Y ya se supone que sabes algo. Si no, han convalidado 3 de 6. Lo tengo que aceptar. Estoy cada vez más cerca. De mi objetivo. Bueno, ¿qué te queda más difícil? 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 Eh, pues ahora primero, el gradual en informática. ¿Tú eso no lo tenías? No sé, ¿qué te queda más difícil? Esto me da algo muy feo. ¿Vale? Esto que me da aquí es z. Pero es que yo quiero x. Si z es 6, como z es x cuadrado, x cuadrado es 6. Para sacar x a la raíz cuadrada de 6. Es que, ojo cuidado, tiene dos soluciones. Más raíz de 6 y menos raíz de 6. Sin embargo, lo otro poca solución tiene. Porque este x cuadrado es igual a menos 8 y no puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Ya? No, entonces se va a hacer la verdad. No, no, no. Pero entonces no quiero así. ¿Qué?